La Malbec de Finca Las Moras La Malbec de Finca Las Moras es un vino elaborado con uvas 100% Malbec, cosechadas manualmente de nuestros viñedos más antiguos de la región de Gullo. Presenta un color rojo intenso y gracias a su paso por barricas de roble francés y americano, por nueve meses, logra un aroma muy marcado a frutos rojos maduros, con notas a vainilla y chocolate. En boca logra un gran equilibrio entre la fruta y la madera. La Malbec de Finca Las Moras, porque amar no cuesta nada y lo vale todo. La Malbec de Finca Las Moras La Malbec de Finca Las Moras